Tonto al que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero Que le engendres a él Que aquí en su fin mola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela nació un niño Blanco como el lomo de un armiñón Con los ojos grises en vez de aceituna Niño albino de luna Maldita su estampa Este hijo es de un fallo Y yo no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado Se fue a su mujer Cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Ni a ese engaño fijo Y de muerte la hirió Luego se hizo el monte Con el niño en brazos Y allí le abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, ah, ah Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Vengo a dar la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo a dar la luna Para hacerle una cuna Luna quiere ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna Hijo de la luna ¡Gracias!